Hoy estamos en Fórmula TV con Cosimo Fusco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí con vosotros. Nosotros también estamos muy felices de estar aquí contigo. Vamos a hacer como una entrevista en dos partes, vamos a hablar de 30 monedas y después como en este medio somos muy fans de Friends vamos a recordar ese personaje de Paolo. Quiero que nos cuentes ahora que va a estrenarse la segunda temporada en HBO Max que está por llegar con este Padre Ángelo. Sí, es una temporada un poco diferente porque yo la he encontrado un poco más estructurada de la primera porque los capítulos tienen un otro ritmo más cerrado y hay más de personajes y mi papel es lo mismo pero tengo que jugarlo un poco diferentemente porque ahora se sabe quién soy y quién no soy. Así que me ha gustado mucho. Tengo que jugar contra el nuevo enemigo de todos. Me encuentro un poco asociado a Padre Vergara. Eso se puede decir porque es el tráiler que tenemos un encuentro amical laboral. Es una buena temporada. Creo que mucho más loca. pasa un montón de cosas y bueno, vamos a ver. No quiero decir más. Que sea una temporada loca me cuadra siendo una serie de Alex de la Iglesia que si encima ya era loca la primera tiene que sorprender con una segunda más loca todavía. Sí, será sorprendido. No duda. Bueno, la primera yo la encontré muy española gótica. Todo era un poco sombra, se dice en francés, un poco oscura con el ritmo de toda la cultura española, de provincia, ¿no? De una cierta parte de España también. Esta es mucho más internacional. Tiene un otro ritmo. Sí. Comentabas el personaje. Bueno, ya se sabe más de él. ¿Va a seguir ahí entre el bien y el mal? Siendo ángelo, siendo demonio. Sí, yo me voy de traje ahora, ¿no? Mucho más de traje. Pero no solo. Sí, la belleza de mi personaje es que lo tengo todo. Tengo el lado muy, muy hombroso, muy oscuro, muy de miedo. Pero yo creo que es un personaje con mucho, mucho humor. Y eso es como un poco el mensaje de Alex. Alex que te da miedo pero te hace herir. Sí, sí. Y el mi personaje es muy complejo de la primera temporada porque tiene que hacer muchas cosas. Y eso es. ¿Te cuesta a ti coger, sobre todo en la primera temporada, coger ese tono de mezclar terror y de repente comedia? No, me encanta, me encanta. Porque, ¿sabes? Los villanos, los villanos, son los más interesantes para mí. Son personajes poliédricos, más completos, intrigantes. Bueno, la primera temporada para mí fue un regalo divino porque no hablaba español. Nunca había trabajado en España. Y de pronto Alex de la iglesia me llamó. Así que estaba un poco más nervioso con el idioma. Me acuerdo que la primera vez que actué en español fue a las 3 de la mañana en Pedraza, con frío, un largo diálogo así, en frente a 30 personas, actores. Y para la primera vez fue inolvidable. Fue una cosa increíble. Porque tú, cuando dices que sí a este proyecto, no hablabas español. No. No, mentí. No es cosa de españoles, ¿no? Mentir con el inglés. Dije a mi representante de decir, sí, algo muy bien. No, verdad que nunca sabía dos palabras, ¿no? Vamos a matar compañeros. El pueblo unido ya más será vencido, ¿no? Algo así. Jamás será vencido. Pero Jolín, tampoco haces tanto tiempo de esto y ya puedes tener una conversación perfectamente. Sí, porque, no sé, porque me encanta el idioma. Siempre he tenido que aprenderlo y finalmente fue obligado a aprenderlo. Así que, era un poco justificado. Porque, cuando estás en maturidad, cuando la vida, tienes que tomar el tiempo para hacer todas estas cosas y no dejar tiempo a la familia. Así que ahora, tenía que hacerlo y dedicarme. Así que, no, ha sido una experiencia, un encuentro para mí con toda la cultura española. Porque la conocía solo de Ibiza y Formentera. Ah, mira la fiesta. Hace años. Ahora, poco a poco, estoy aprendiendo más. El idioma viene. Nunca he estudiado. Escucho un poco de radio, leo libros, un poco. ¿Y estar aquí? ¿Y estar en España? No, no. Estoy en Roma. Bueno, ya, pero estar en rodajes y demás. Ah, sí. Cuando estoy aquí, sí. Estoy como una sponge. ¿Cómo se dice? Espuña. Esponja. Como una esponja. Intento de aprender lo más que puedo. Qué bien. No sé si la segunda temporada ha durado más el rodaje. ¿Sabes? En la segunda, yo no estoy físico. ¿Puedo decirlo? Uy. No sé. No, bueno. No, está claro. Es una buena pregunta porque me hace decir que es más coral. La temporada mucho más coral. Eso lo hemos dicho en la rueda de prensa. Todo el mundo lo ha dicho. Así que mi personaje también no está tan presente. Bueno, la primera temporada pasaba todo en pedraza casi. Así que era diferente. En la segunda, mucho más coral. Pero cada personaje tiene su papel perfectamente escrito de Alex y Jorge. Han hecho un trabajo increíble. Comentaba lo de si había sido más larga porque hacía tres años que se estrenó la primera. Sí. No sé cómo recibís vosotros la noticia de una segunda temporada. Si pensabas que ya se había acabado. Porque sí que fue una sorpresa y ha pasado ya bastante tiempo. Bueno, estaba seguro. Yo creo que sí, ha pasado tiempo. Pero porque hay mucha... porque es una serie importante y creo que decidieron llevarla a un otro nivel. Por hacer esto... Eso se puede hacer rápido. Necesitan decisiones, ¿no? Tomar decisiones de key players, de managers... ¿Qué tiene Alex de la Iglesia? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Que tiene un dono de... Tiene un amor. Su amor lo transmite en su trabajo. Un gran amor, una gran conocencia de este mundo, que lo hace... ¿Quién es? Un gran profesionista con su voz muy distinta. Muy distinta. Es un poco de parte, si me quieran, ¿eh? Porque yo lo quiero mucho, sí. ¿Estarías dispuesto a una tercera temporada? Ah, sí, sí, sí. ¿Qué ibas a decir? No. Esto también lo hemos dicho. Hemos dicho que... Está hablando. O sea, estamos hablando. Vamos a ver cómo va a ser recibida la segunda y la tercera. Y creo que sea en cantiere, ¿cómo se dice? En cantiere. ¿Qué ibas a decir antes? Nada. Ah, vale. Que aparte de en series, ¿también has trabajado con él en otros proyectos? Con Alex, sí. Acabo de doblar Venecia Freña en italiano el otro día. El otro día. Me ha dado muchísima ilusión porque fue un proyecto de vida, aparte de trabajo. Porque la experiencia de estar en Venecia, en Venecia vacía, la ciudad más linda del mundo, en un periodo de pandemia, ha sido mucho más que un trabajo. Una experiencia. Y viéndome de nuevo, raramente me gusta lo que hago. Y he tenido que decir cosas. Porque no fue fácil para mí trabajar en dos personajes, con dos máscaras, con los ritmos que teníamos, con la dificultad, con todos los problemas. Porque no es fácil de rodar en Venecia al agua. Claro. Y con los problemas que teníamos. Así que, sí, una película maravillosa. Yo creo que se quedará en el ambiente, en el corazón de la gente en el tiempo. ¿Y cómo ha sido doblarte a ti mismo? Porque muchos actores no se atreven a doblarse cuando hablan de sí mismos. Me dicen que soy muy bueno. No me gusta el doblaje. Para nada. Yo creo que el verdadero trabajo es lo que pasa allí, con la voz también, que es un carácter la voz. Así que hay un momento de dificultad, que tiene que reunir toda su fuerza. Pero yo que lo hago, o hacerlo, porque, ¿sabes? Quiero irte, ¿no? Es un trabajo muy diferente al de actor con el cuerpo. Sí, pero, por hacerlo bien, tiene que moverse mucho. Porque la voz, últimamente... Porque la voz sube de lo que pasa al cuerpo. Que no es estar así hablando. Así que, cuando ves a los actores que están doblando, es un poco ridículo. Porque han haciendo todas las cosas en frente a... Bueno, como no se les ve, no pasa nada. Has trabajado en un montón de proyectos. Encima eres un actor como muy internacional, que has trabajado también en muchos países. ¿Qué balance haces tú de tu carrera? ¿Estás llevando la carrera soñada por ti? Si se pide eso a un actor, te dirá siempre no. Porque estamos en una categoría de gente insoportable, que queremos siempre más. Yo, pero, yo digo, sí, soy feliz. Lo sé que he tenido mucha suerte. Es verdad que todo lo que he hecho, lo quise. Lo he obtenido con mi fuerza. Así que, sí, estoy feliz. Pero me siento tan... Es ridículo decirlo, joven. Con tan energía de hacer un montón de cosas aún, que me siento al medio camino, ¿sabes? Trabajar en películas, trabajar con Alex, en películas con Alex. Otros directores también. Tenéis directores en España maravillosos. Trabajar a casa en inglés también. Hace un poco de tiempo que ahora no lo hago. Bueno, va a salir una serie de... Que voy a actuar en inglés. Valhalla, ¿no? The Viking, Valhalla. Eso es en inglés. Va a salir el año que viene. Pero todo el resto ha sido en francés, en español, en inglés. En italiano, mucho. Vaya, justamente es que no tienes problema. No. Tu carrera prácticamente empezó con Friends, un gran éxito. Y bueno, quería cambiar ahora de fondo para pasarnos a hablar de Friends. Así que bueno, pues nos hemos mudado de repente. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están mis compañeros? Ojalá aparecieran aquí ahora mismo. Bueno, ¿cuántas veces te han preguntado por tu experiencia en esta serie? ¿Por cómo es el plató? ¿Cómo son tus compañeros? Como fueran. Bueno, fue una experiencia única también. Muy... Muy nueva. Muy nueva para mí. Porque venía del teatro y venía de la tele, del cine. Eso es en el medio. Porque cuando actúas, actúas enfrente al público. Y tiene un ritmo muy peculiar, muy suyo, de sitcom, sitcomedy. Si no eres americano, no la puedes hacer, no puedes entender. Porque es una cosa que tú nació con ella. Sí. Nació con el ritmo de la sitcomedy, de entender la comedia así. Así que para mí fue un poco un challenge. Los primeros dos horas. Ah, dos horas. Bueno, pues fue poco, por lo menos. No, no. Y no, porque me encanta la comedia. Así que me encontré muy, muy bien con todo el mundo. Y tuve mucha suerte. Porque aparentemente tenían un Pablo ya. Pero no funcionó. Y encontraron un otro muy pronto. O sea que desde que te encuentran hasta que grabas es inmediato. Bueno, no. Sabes cómo funciona que te llaman tu representante. No, tuyo. De otros 300 actores. Y empieza la lotería. Tú vas al estudio. Bueno, a una selección. Primero. De 300 dicen que queremos ver 30 o 15. Tú te encuentras en una oficina así con 15 otros actores que te midas un poco así. Un poco. Sodiáis ahí. Competitivos. Y tu turno, tu entra. Para mí, encontré a todos los productores. A Martha Kaufman, a David Crane. Y me preguntaron de hacer una improvisación. En italiano. Así que estaba, ¿sabes? Así que fue aún más una cosa fácil porque me encanta improvisar. Y bueno, dejé la habitación, dejé la oficina por ir al parking de Warner Brothers. Estaba en mi coche. Estaba por partir. Me suena la célula móvil. Y dije el presidente, Cosimo, tienes que volver porque tú has tomado la parte. O sea, ¿cómo se ha dicho? Sí, sí, sí. Vuelve y empieza a hacer el desayuno. Así que me encontré en un día a hacer el desayuno. No, el ensayo. Desayuno. Ah, vale. El ensayo que fue del primer episodio del Blackout. El Blackout que fue un episodio muy importante porque tres canales, no sé cuándo, no sé cuándo, tenían un tema del Blackout. ¿En serio? Qué casualidad. Sí. Si tú ves la crónica del tiempo, tres canales muy importantes. Lo más importante, tenían un episodio de la serie, eso, Blackout. Bueno, así que eso se ha repetido y fue, la verdad, que teníamos mucho éxito. En mi caso, no sé si tenía en mente la idea de llamarme de nuevo, pero yo volví, volví tres o cuatro cosas. Apareces en cuatro capítulos, no sé, desde un principio, ¿para cuánto iba a ser? ¿Para un capítulo o para dos? Sí, creo que para dos, pero el personaje funcionaba muy bien y había alguien que pensaba que me hubieran quedado allí. No es posible porque piensas que 24 minutos efectivos, 6 grandes estrellas. No hay espacio para más. No hay espacio sino por un guest star, como ha pasado con todos. Yo he hecho mucho más que los otros. A veces hay uno o dos episodios. Yo tenía un quinto, ¿cómo se dice? ¿Quinto? Quinto. Pero no tenía sentido con la trama. Se eliminó. Sí. Ahora me pensaron de no hacerlo. Vaya. ¿Te hubiese gustado a ti como actor haber seguido aunque no hubiese cabida? Sí. Bueno, me llevo tiempo, llevo tiempo al mundo de entender, de comprender Friends. Friends se ha convertido en una serie con mucho éxito durante esos años. Sí. ¿No? Y la peculiaridad es que habla toda una diferente generación de gente. Los pequeños, los medios. Sí. Yo tengo dos hijas. Una, la pequeña. Los conozco. Son espectadoras. Friends y mis amigos también. Yo creo que tuve una fórmula ganante de escritura. La combinación de los seis personajes es maravillosa. No pasa siempre. Fue un poco una excepción. Claro, pero tú no sabías el boom en lo que se iba a convertir. No. Nadie sabía. Claro. Jennifer Aniston tampoco. Es verdad que lo que han escrito, porque les dijo, porque estaba muy sorprendida, llorando, que casi la habían tomado por 22 episodios, que no pasa raramente. Y fue un éxito, un éxito por todo el mundo, que se convertía en las estrellas que son hoy. Sí. Al principio ya empezó muy bien la serie, pero poco a poco con las temporadas fue siendo un éxito. ¿Te hubiese gustado aparecer más adelante y no a lo mejor en la primera? Me hubiera gustado porque habría sabido un poquito más. O me habría gustado simplemente, con mucho gusto. Pero se ha hablado en los años. Me llamaron a mi representante para saber dónde estaba. No estaba allí. Puede ser que por eso no pasó. No estaba en Los Ángeles. Estaba no sé dónde. Sí. Siendo el éxito en el que se ha convertido, Paolo te va a acompañar toda la vida. Siempre va a ser… Sí, creo que es la mia tomba. Puedo tener Paolo también. Pues sí. Y has aprovechado ser Paolo para lo que sea, para amistades, para ligar, para trabajos. Por el restaurante, por haber una buena misa. A veces sí, sí. Pero lo que me ha funcionado especialmente cuando estaba rodando un papel totalmente diferente. como Ángel de Álex de la iglesia. Porque los dos juntos… Tienen que ver. Una esquizofrenía increíble, ¿no? Pero dicotómica porque yo creo que, como he dicho ya, Ángel tiene un humor. Pablo hubiera… hubiera podido matar también. Es ser un vilano también. Sí, sí, sí. ¿Cómo ves el personaje ahora con el paso del tiempo? Se habló mucho hace poco de que las nuevas generaciones, a lo mejor tus hijas, que veían que había machismo, que había racismo… Sí, claro. Paolo tiene esa trama, un poco de acoso… Sí, no solo yo, no solo Pablo. No, no, no. La serie, está claro, no sería con los tiempos ahora. Claro. Sería, como diré, sería hablada o de ser chauvinista o masculista o racista, ¿no? De hecho, los productores están diciendo, ¿cómo se dice? Excusing. Sí, se están excusando, disculpando… Excusando porque los guiones y las historias eran un poco con los tiempos, ¿sabes? Cuando la cosa dicha no era un reato, un pecado. Creo que sería un show diferente ahora. Hay que contextualizar, eso está claro. Tenemos que contextualizar, claro. Así que yo lo llamaría un buen producto de su tiempo. No te quiero preguntar por dinero en absoluto, pero… No, pero sí. Pero me gusta el tema. Los actores de Friends pueden vivir ya toda su vida de rentas. No sé si a ti esos cuatro capítulos te siguen generando ingresos. Sí, pero en una parte muy, 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 muy minimal. Pero sí, el placer es que… De tal vez, de vez en cuando… Sí. De vez en cuando. De vez en cuando. De vez en cuando me llevo un recuerdo de mis amigos. De vez en cuando me llevo un gran amigo. Ok. Pues qué alegría. Sí que lo dono a mi hija, digo que… Dale, ¿qué quería comprar? Ah, mira qué bien. Sí, sí, sí. ¿Sigues en contacto con esta gente? Tú vas ahora a Los Ángeles y quedas con ellos? La última vez que me encontré en una… En un party, sin saberlo, a casa de… de Courtney Cox, Mónica, porque ella era amiga de una amiga de un amigo. Madre mía, a mí se me pasa. Me llevó con él sin decírmelo y cuando llegué allí fue interesante, simpático. ¿Pero hace tiempo de esto? Hace algunos años, 5, 6 años. Ah, bueno, no tanto. Y, sí, es un poco raro cuando nos encontramos con esa gente. Porque, primero, ¿sabes cuando tú encuentras a alguien muy conocido, una estrella, que tú la conoces? Pero no sabes si la otra persona se acuerda de ti. La otra persona no te conoce. Así que hay una relación un poco unívoca, porque tú conoces todo de ella. La otra te mira un poco, sí, sí, claro. Bueno, no es eso que pasó, pero... Te ubicó. Ella supo quién eras. Fue un poco raro porque años habían pasado. Te parecían diferentes un poco. Pero hay siempre un momento de mirada que... Hay conexión. Hay conexión, total. Qué guay. Total. Pues nada, con esto nos quedamos. Ha sido un placer hablar contigo, tanto de 30 Monedas como de Friends. Ha sido el mío. Pues que aquí estamos para cuando quieras repetir. A la próxima, Lord. Muchas gracias. Chao. 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 Gracias.